última hora sobre la amante del príncipe ahora los médicos están tremendamente preocupados sobre todo porque saben lo que realmente podría tener Kate Middleton y se habla de un terrible hongo vaginal en este caso que evidentemente podría estar habiéndosele pasando a su mujer lo cierto es que los médicos ahora mismo están preocupados y no saben exactamente qué puede pasar sin embargo un especialista en medicina aseguró que esto puede haber sido completamente cierto y ahora Kate Middleton está pidiendo explicaciones al amante del príncipe Guillermo caso de su marido para ver si se habría hecho los chequeos médicos oportunos en el caso de no ser así evidentemente habría incluso que ponerle una denuncia Kate Middleton pide de urgencia la detención del amante del príncipe por contagiar y según parece le podría haber contagiado de una enfermedad muy grave y muy preocupante lo cierto es que ahora ya se sabe que ahora incluso es Harry quien llevaba la batuta en cuanto a las polímicas esta vez son del hijo mayor de Diana